Hola Isabel, la idea de hoy quisiera que reflexionáramos sobre un evento que se va a dar el próximo 15 de septiembre en Nueva York y es la Asamblea General de Naciones Unidas. Debemos señalar que en este año se cumple 75 años del surgimiento de la Organización de Naciones Unidas por lo cual esta conmemoración va a ser muy importante pero estamos insertos en un momento de pandemia. Un enorme reto para la humanidad y es precisamente en el foro de la Asamblea General donde se van a discutir los temas prioritarios para enfrentar esta pandemia, entre ellos el tema de las vacunas. Es importante señalar que se impulsará el carácter multilateral de cooperación entre todos y cada uno de los integrantes de esta organización de carácter universal para romper esas visiones sesgadas o particulares de suponer que uno solo de los estados va a encontrar la solución a la pandemia. Es importante señalar que ante este embate de la humanidad, ante esos 7 mil millones de habitantes que actualmente conformamos este planeta, surge la inquietud porque en una organización como es la Organización de Naciones Unidas se dé luz respecto a la solución vía la vacuna, vía los tratamientos especializados para poder salvar esta etapa en la cual nos encontramos. Es importante señalar que ha sido cuestionado en otros momentos el funcionamiento de la ONU, pero en este momento en particular la Asamblea General puede constituir una verdadera luz ante esta problemática de carácter global. Sobre esto reflexionemos.